Bienvenidos a un nuevo tutorial, bueno hoy les traigo la canción de Separados de Santa Fe Clan Es una canción un poco diferente a lo que normalmente tocamos, pero bueno, vamos a comenzar Antes que nada quiero decirte que no es tan importante el capo triste que tengo aquí Ya que bueno, tengo mi guitarra afinada, un tono abajo, entonces para ti quedaría el traste 1, traste 2, traste 3, traste 4, etc Los acordes que vamos a estar utilizando son puros acordes naturales Entonces vamos a comenzar primero que nada con un do agregado 7 Que sería como si fuera un do normal Pero vamos a, con este dedo vamos a tocar las dos primeras cuerdas Y ya hacemos ahora si el do Perfecto, luego vamos a estar utilizando también un la menor, este si es normalito Vamos a estar utilizando también un re menor, es igual Y vamos a estar utilizando un si bemol que sería aquí Y básicamente estos son todos los acordes que vamos a estar usando Hay un punteo que hace la canción, si tú eres avanzado te lo puedes aprender Yo en este caso lo saqué Sin embargo pues no puedo tocarlo y cantar al mismo tiempo Entonces si tú eres avanzado pues lo puedes tocar sin ningún problema Aquí te lo voy a explicar Para el punteo vamos a empezar en la primera cuerda, en el traste 3 Lo vamos a pasar al traste 5 Luego al aire Y tocamos el A menor Y luego en la tercera cuerda vamos a estar en el traste 3 Y vamos a resbalar al 5 Y luego tocamos el traste 3 Y luego de aquí pasamos a un si bemol Y luego ya de aquí vamos a pasar en la segunda cuerda En el traste 5 vamos a resbalar Y luego del 5 al 6 resbalamos Y luego ya acabemos en un no agregado 7 Y de aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un hamron Desde la segunda cuerda en el traste 1 al 3 Y básicamente así va a estar toda la canción Vamos a pasar con la letra y la dividí en 6 partes Para que sea un poquito más fácil de explicar Aunque bueno algunos versos se están repitiendo Entonces bueno vamos a comenzar con el primero Que sería en un re menor vamos a entrar Y bueno el rasgueo va a ser algo como esto Ok damos para abajo Y muteamos Ok y luego ahora si Empezamos en el re menor Nuestro amor llegó Cambiamos a la menor Llegó a su final Cambiamos al si bemol Yo que pensaba que nada iba mal Cambiamos al re menor otra vez Iba mal ¿Cuál fue la razón? Cambiamos a la menor ¿Cuál fue la razón? Yo me pregunto ¿Cuál? Cambiamos al si bemol ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí cambiamos al do agregado 7 ¿Cuál? ¿Cuál será? Y regresamos al re menor Y regresamos al re menor Antes de pasar a la segunda parte Te informo que he creado un curso para principiantes Y otro para aprender a requintear Que contiene escalas mayores, escalas menores, cromáticas, etc. Si estás interesado a continuación dejo los links para que los revises Y espero que puedas formar parte de los 128 estudiantes que ya somos Terminamos en un re menor Y sería Me muero De frío Y aquí rápidamente cambiamos al si bemol Porque tú No estás Y vamos a cambiar al do Al do agregado 11 Porque tú no estás conmigo Y bajamos otra vez al re menor Conmigo Ay no Dios mío Otra vez la menor Dios mío Y cambiamos al si bemol La soledad de testigo Para la tercera parte vamos a repetir lo mismo Sería Me muero De frío Porque tú no estás conmigo Ay no Dios mío La soledad de testigo Pasamos a la cuarta parte Y podría decirse que este es el coro Y vamos a entrar en un re menor Sería Entiendo que nos ha pasado Ahí comenzamos al la menor Pasado Si yo sigo enamorado Ahí cambiamos al si bemol Enamorado Pero estamos separados Ahí separados Cambiamos al do agregado 11 Separados Separados Y cambiamos rápidamente al re menor Para la quinta parte casi se repite lo mismo Nada más cambia el final Y sería Entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado Así como en el pasado enamorado La sexta parte ya para terminar Ya que bueno todo lo demás se sigue repitiendo tal cual lo estoy enseñando Sería Por tu lado y yo por el mío Cambiamos al si bemol Mi habitación se siente vacío Ahí cambiamos al si bemol Vacío Fuimos separados Donde mismo Cambiamos otra vez al si bemol A punto de caer en el abismo No olvides darle un like Suscribirte Activar la campanita Y comentar que otro video podemos meter aquí al canal Nos vemos hasta el siguiente video